Reír, ¿quién habla de reír? Si en la vida todo es solo llorar, solo sufrir Creer en la felicidad Solo es un sueño loco, imposible en realidad Lo digo, porque nunca en mi vivir tuve felicidad Lo digo, porque nunca en mi vivir jamás Amar poder en la vida, pues ella siempre ha sido Perseguida por el mal corazón Hasta cuando estás sufriendo, hasta cuando estás llorando Hasta cuando corazón Y con fin, esta ha sido una prueba corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios corazón Ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón ¡Gracias! ¡Gracias!